Detenido en dos hermanas, un entrenador de fútbol infantil acusado por presunta agresión sexual a menores de edad. La Policía Nacional ha confirmado que el supuesto agresor ha sido puesto en libertad con cargos por el juez que lleva el caso y con la prohibición de aproximarse o comunicarse con las víctimas. Buenas tardes, ¿qué tal están? La avenida San Francisco Javier se reabrirá totalmente al tráfico mañana viernes 26 de enero. Es decir, las avenidas por las que discurrirá el tranvía San Francisco Javier y Ramón y Cajal estarán plenamente operativas. Enseguida los detalles, pero antes, más noticias de actualidad. Continúa la Feria Internacional del Turismo en Madrid y la provincia de Sevilla sigue su andadura en este gran evento. Alcalá de Guadaira, La Rinconada, Alnalcázar o El Cuervo son algunos de los municipios que se han presentado durante el día de hoy. La hermandad del Baratillo ha anunciado en la noche de este pasado miércoles todos los cultos y actos para la coronación canónica de la piedad, la cual se desarrollará el próximo 14 de septiembre. Y en deportes, luto en el Sevilla Fútbol Club y en el fútbol español por el fallecimiento de tres aficionados sevillistas en un accidente de tráfico cuando viajaban para ver a su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey. La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol infantil de dos hermanas por presuntas agresiones sexuales a menores. Tras pasar a disposición judicial, el juez lo ha dejado en libertad con cargos y con la prohibición de aproximarse o comunicarse con las víctimas. Además, tiene prohibido ejercer cualquier profesión relacionada con menores. Según ha confirmado este jueves, la actuación policial se desarrolló el pasado viernes 19 de enero a raíz de las denuncias interpuestas por los padres de los menores que presuntamente habrían sido víctimas de abusos sexuales por parte del entrenador. La investigación sigue abierta por lo que la Policía Nacional no descarta que aparezcan más víctimas relacionadas con este caso. El Ayuntamiento de Sevilla reabrirá totalmente el tráfico en la avenida de San Francisco Javier el próximo viernes. Así, el 26 de enero está previsto que se habiliten los tres carriles de acceso por sentido proyectados a lo largo de esta gran vía entre Ramón y Cajal y Eduardo Dato. La avenida de San Francisco Javier se ha ido abriendo paulatinamente con los tres carriles por sentido proyectados y en toda su longitud reservando un carril por sentido para autobuses y taxis. De esta manera, el viernes 26 de enero quedará totalmente abierta al tráfico en general y, por lo tanto, las avenidas por las que discurre el tranvía que actualmente está en pruebas, tanto San Francisco Javier como Ramón y Cajal, ya estarán plenamente operativas. En relación a este asunto, el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, José Lugo, se ha pronunciado al respecto. La avenida de San Francisco Javier se reabrirá al tráfico en general a partir del 26 de enero. Este viernes, tal y como estaba previsto y proyectado, tres carriles por sentido se abrirán en San Francisco Javier, uno de ellos para el carril bus-tasis. De esta manera, las avenidas por donde discurre el tranvía, que son San Francisco Javier y Ramón y Cajal, quedarán ya plenamente operativas. Y nos vamos ya hasta Madrid, donde continúa en segunda jornada la Feria Internacional del Turismo. Pero antes, hacemos un repaso de lo que dio de sí la noche de este miércoles, cuando la Diputación de Sevilla celebró en el Casino de la Capital una cena de gala de embajadores para presentar su campaña Sabores de la Provincia de Sevilla. Laura Gómez estuvo allí. La provincia de Sevilla se presenta ante el cuerpo diplomático como destino turístico y marca empresarial para la inversión y el comercio. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, acompañado del vicepresidente de Prodetour, Rodrigo Rodríguez Hans, ha participado en la tradicional presentación del destino turístico provincia de Sevilla ante miembros del cuerpo diplomático de las embajadas extranjeras acreditadas en España, con motivo de la celebración de Fitur, un evento de promoción orientado al mercado turístico internacional, así como al impulso de la provincia de Sevilla como destino comercial y de inversión. Las intervenciones institucionales, los miembros del cuerpo diplomático han disfrutado de la actuación de Dorantes, pianista lebrijano de fama internacional, en una cita en la que de nuevo los productos gastronómicos más emblemáticos de la provincia volvieron a ser los protagonistas. Además, el postre fue elaborado por Laura Robles, jefa de repostería de Robles Restaurantes, que realizó una creación única para este evento que sigue en la programación de Fitur. Lo que queremos es que la gente se fije en nosotros, que vea las potencialidades que tenemos y que entienda que Sevilla es un gran lugar para visitar, un gran lugar para estar, un gran lugar para repetir y un buen lugar para decirle a nuestros amigos y a la gente que haya visitado Sevilla, o que todavía en este caso no la haya visitado, pues que tiene que venir a conocerla y a verla. Pero desde esa complementación, la capital, la provincia, la provincia y la capital, porque el producto es único. Y si hacemos un repaso por la provincia, no podemos dejar de visitar Carmona, uno de los rincones más especiales de la provincia, que cuenta con patrimonio romano, una cultura y una historia de siglos y empresas locales emergentes. Hemos estado también en el stand de la Diputación de Sevilla con el alcalde de Carmona, Juan Ávila. Vamos a poner en valor el octubre romano, ese periodo en el mes de octubre que dedicamos exclusivamente a hacer actividades relacionadas con la historia, con el legado romano que tiene la ciudad de Carmona, que es el más importante de los últimos 5.000 años, es una referencia palpable porque tenemos muchos edificios de esa época. Y los combinamos con excursiones, con guías, visitas guiadas, con talleres. Y luego tenemos otra puesta en valor que queremos visibilizar aquí, que es la Carmona oculta. Es un recurso que nos hemos, entre comillas, inventado para un poco desestacionalizarlo del turismo clásico. ¿Qué significa? Pues que son visitas concertadas para ver, por ejemplo, el hipogeo de San Felipe, que es una tumba funeraria de 4.000 años y que está en el subsuelo de la ciudad. Entonces, visitarla a veces de noche, pues la verdad que impresiona. El propio artesonado de la Iglesia de Santiago, hacer esas visitas también, pues la verdad, y está dando muchísima aceptación. Estamos trabajando en las turísticas también en lo que significa los viaductos subterráneos que han aparecido en la ciudad de Carmona, en fin. Y eso es lo que queremos presentar. Y luego, apoyando a empresas locales, también vamos a asistir en el día de hoy al evento de Even Horse, que lo va a presentar la ganadería Torre Luna, que se dedica a criar caballos de pura raza española. Y van a poner en valor algo tan importante lo que significa lo que rodea a nuestro caballo. Deporte, cultura, también en el ámbito de la docencia para aprender a montar, excursiones, rutas a caballo, y bueno, espectáculos también de exhibición. Y este jueves han continuado las presentaciones de algunos de los municipios de la provincia de la mano de la Diputación. Alcalá de Guadaira, La Rinconada, Nalcázar, El Cuervo o Carmona, han sido algunos de los pueblos que han presentado hoy sus atractivos turísticos. Laura Gómez, en esta Feria del Turismo. Segundo día de la Feria Internacional del Turismo y los municipios sevillanos siguen ofreciendo una variada programación. Desde las 10 y media de la mañana, la provincia ha ofrecido actos como el Centro de San Miguel de Alcalá de Guadaira, Haciendas con Encanto de La Rinconada, el Proyecto Ambiental Marismas de Doñana de Aznalcázar, la Romería del Cuervo y la Carmona Oculta de Carmona, entre otras muchas. Una programación en el marco de Fitur por las provincias de Sevilla, unos eventos que ponen a la provincia de Sevilla en alza para seguir disfrutando de toda la programación que tiene esta Feria Internacional del Turismo. Cuando dices Sevilla, pues inmediatamente se te viene a la mente la ciudad, es la ciudad más bonita del mundo, pero además de esa ciudad, pues existe una Sevilla de cultura, de gastronomía, de aventura, de contacto con la naturaleza, de equilibrio también entre quienes nos visitan y la acogida de la población nativa de los distintos pueblos, de las distintas comarcas, de los distintos territorios, que enseñan orgulloso lo mejor, lo mejor de su pueblo, lo mejor del monumento de su municipio, la mejor ruta del senderismo, el mejor plato, el mejor restaurante y también un turismo de convenciones, de congresos, de reuniones, que es el que también estamos intentando desarrollar y explicar en la jornada de hoy, precisamente. Por su parte, el Ayuntamiento de Marchena también se ha presentado en esta Feria con la ruta Marchena-Flamenca. Se trata de una ruta de una duración de dos horas aproximadamente, que recorre todos los rincones de Marchena vinculados con el flamenco a través del patrimonio local. En el marco de Madrid, en Fitur, hemos estado con la alcaldesa de la localidad sevillana, Mar Romero. Con esta, con todos los sentidos del turista, con la vista, con el gusto, con el olfato, con el tacto y, sobre todo, con el flamenco. Tenemos a Pepe Marchena, tenemos a Enrique de Merchó, a Merchor de Marchena, su padre, y tenemos muchísima afición por el flamenco. Además, este año es nuestro 50 aniversario de la fiesta de la guitarra. Es un producto que consiste en una ruta, una ruta o un paseo por todos los rincones de Marchena que tienen que ver con el flamenco y con la saeta, que también es un palo dentro de enraizado con el arte flamenco. El turista tiene la oportunidad de, como te digo, ir visitando lugares de Marchena que tienen esa parada, por ejemplo, el tiro de Santa María con la saeta, con las moleras. La figura de Pepe Marchena, su estatua, pues allí hablamos de Pepe Marchena, de los cuatro muleros. Todas estas paradas van acompañadas de un plato, una degustación de un plato típico de Marchena y también marinadas con vinos del marco de Jerez, con los que hemos visto un hermanamiento perfecto para nutrir y enriquecer nuestro producto. Hemos puesto ya en marcha la primera edición, fue un éxito tremendo de participación, se inscribieron 80 personas en cuestión de horas y fue muy bien, la gente es muy contenta. En cada parada además también se le ofrece una actuación en directo de flamenco. La delegada de Cultura y Deportes, Minerva Salas, ha presentado este jueves el Circuito de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla para 2024, que comenzará el 28 de abril en Nervión, San Pablo y finalizará el 20 de octubre en Casco Antiguo. Este circuito presentará varias novedades respecto a las últimas ediciones. La delegada de Cultura y Deportes, Minerva Salas, ha presentado este jueves el Circuito de Carreras del Ayuntamiento de Sevilla para 2024. La carrera que abrirá la edición del Circuito Nervión-San Pablo tendrá lugar el próximo 28 de abril. Tras ella se disputarán las pruebas del Parque del Tamarguillo y del Parque de María Luisa. Estas serán las tres carreras del Circuito que tendrán lugar antes del verano. Entre las novedades de la presente edición destaca que dos pruebas se celebrarán tras el periodo estival, siendo las citas de Miraflores y del Casco Antiguo, que se celebrarán en octubre. También se modifican este año los horarios de salida y cierre de meta, tal y como indica Minerva Salas. Se ha adelantado también un poquito el tema de los horarios. Las carreras se harán ahora a partir de las nueve de la mañana, con idea de que finalicen sobre las diez, diez y media. Esto fomenta la participación para los corredores porque en los meses de calor, y sabéis que afortunadamente esta ciudad dentro de muy poquito ya va a gozar de muy buena temperatura, pero para ellos hace las pruebas más difíciles. Por lo tanto hemos adelantado esa media horita para que puedan correr con otras temperaturas y no los coja siempre ese hándicat. La inscripción al Circuito de Carrera Sevilla 10-2024 está disponible en la página web del IMD desde el jueves 25 de enero y permanecerá abierta hasta el jueves previo a cada carrera. El Delegado Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla, Javier Millán, ha recibido esta mañana a la Delegación Peruana de Juristas de la Asociación Interjuris para abordar y compartir experiencias sobre la violencia de género, una lacra que no entiende de fronteras. El Delegado Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Sevilla, Javier Millán, ha recibido a la Delegación Peruana de Juristas de la Asociación Interjuris. Esta visita está encuadrada en el proyecto de la Unión Europea Fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que se está ejecutando en Perú. Millán ha explicado la trascendencia de este tipo de encuentros. Bueno, estamos compartiendo experiencias y, sobre todo, también estamos incidiendo en nuestro servicio de atención a las víctimas, en el Saba. Es un servicio que, como saben, pone en marcha la Junta de Andalucía para el acompañamiento integral de las víctimas, de todas las víctimas de delito, pero bien es cierto que tenemos una especial incidencia en las víctimas de violencia de género. Asimismo, el Delegado Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Sevilla ha señalado que resulta enriquecedor compartir experiencias con quienes toman nuestra tierra como referente en cuestiones tan trascendentales como la lucha contra la violencia de género. El alcalde de Pilas, José Leocadio, ha presentado esta mañana la 22ª Jornada sobre Historia de este municipio, la Casa de la Provincia. Una nueva edición en la que indagar en la historia, la cultura, el patrimonio y la identidad de esta localidad sevillana. En la mañana de este jueves 25 de enero, el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega, el director del Archivo Municipal, José Antonio Zurita, y uno de los ponentes de renombre de la jornada, Diego de la Rosa, han presentado la XX Jornada sobre Historia de esta localidad. Este evento arrancará el próximo 9 de febrero con las presentaciones tanto de la exposición sobre el proyecto del Archivo Digital de Pilas como del volumen sobre Historia de la localidad. Asimismo, tendrá lugar la primera conferencia de esta cita con la historia Jorge Fernández Alemán y Santa María la Mayor de Pilas por parte de Francisco Javier Herrera García, catedrático en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Pilas es un rato importante porque Pilas nos compara con otros municipios de la provincia de Sevilla, con una historia histórica evidente en su caserío, en su historia. Pilas requiere un esfuerzo especial para recuperar la historia. Hay que ir a los archivos, hay que hacer un trabajo específico. Entonces, cada año nos supone un esfuerzo, pero también una satisfacción que cada... que desde hace 20 años se pueda sacar a lucir la historia de Pilas. Por último, esta nueva edición es la oportunidad perfecta para indagar en la historia, la cultura, el patrimonio y la identidad de esta localidad sevillana. Y en clave cofrade, el baratillo ha anunciado en la noche del pasado miércoles los cultos y actos de la coronación canónica de la piedad, la cual se desarrollará el próximo 14 de septiembre. Una semana antes, el sábado 7 de septiembre, serán trasladados el Cristo de la Misericordia y la Virgen a la parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. El sábado 14 se celebrará en el altar del jubileo del Templo Metropolitano, la misa estacional, y será en el transcurso de la misma, cuando se proceda a la coronación canónica por parte del arzobispo. Ese mismo día se procederá al regreso a la Capilla de la Piedad en solemne y triunfal procesión de gloria, visitando al ayuntamiento. Y ya a finales de mes de septiembre, los cultos de la coronación se cerrarán con un nuevo besamanos extraordinario, en esta ocasión en la capilla, el día 21 de septiembre. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Cuando faltan pocos minutos para que arranque el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club, el día sin duda ha estado marcado por la tragedia, por el fallecimiento de tres aficionados sevillistas que se desplazaban hacia Madrid para presenciar ese partido. Un grave accidente de tráfico se ha llevado la vida, como decimos, de estos tres sevillistas. El Sevilla lo confirmaba mediante un comunicado oficial en su página web en la que anunciaba que portarán esta noche un brazalete negro en señal de duelo y han solicitado a la Real Federación Española de Fútbol un minuto de silencio. Desde luego, una tragedia terrible. Desde aquí nos sumamos, por supuesto, a las condolencias. Descansen en paz esos tres sevillistas. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el rival del Sevilla, el Atlético de Madrid, por sus redes sociales, pasando por el eterno rival, el Real Betis Balompié, que siempre está en la rivalidad, se dejan a un lado sin ninguna duda en este tipo de desgracias. Y también personalidades importantes en el sevillismo, como Ramón Rodríguez Verdejo Monchi o José María del Nido, que han expresado su dolor por la terrible pérdida de estos sevillistas. Una pérdida terrible que llega precisamente en el día en el que Sevilla cumple 134 años, 134 aniversarios de la institución hispalense. Sin duda una fecha que quedará marcada por esta tragedia que ha vivido el sevillismo con el fallecimiento de esos tres aficionados que se disponían a presenciar, a disfrutar, como siempre, de su equipo. Pero hay que centrarse en lo deportivo y el Sevilla se juega mucho esta noche. Probablemente la única ilusión que le queda esta temporada, aunque no parece muy positivo el discurso de Quique Sánchez Flores en la previa. Yo he dicho antes, días atrás he dicho que yo quiero que en Sevilla haya jugadores que quieran defender el escudo del Sevilla. Básicamente, eso. Y esa es mi labor, identificarlos y es mi labor ponerlos en el campo. Entonces, en esa búsqueda estamos. Todo lo demás no puedo hablar sobre qué piensan los jugadores acerca de su estado porque no lo sé concretamente. Los mejores equipos en nuestra liga, particularmente y en otras ligas, son los que están asentados sobre una idea. Y esa idea suele llevar un nombre de entrenador está asociada a un estilo. Esa afición de Sevilla no ya tanto es el tema de los títulos, que tienen muchos títulos. Es en el tema de que tengan la tranquilidad de que su equipo es sólido y avanza. Y yo creo que eso es la tarea en la que tiene que estar el Sevilla fundamentalmente. Evidentemente, creo que en la Copa la mentalidad viene siendo diferente. Son capaces de cambiar. No arrastran tensión, no arrastran presión. Será un partido igualmente muy exigente porque son los niveles de los equipos, a pesar de que históricamente están muy igualados, a día de hoy todos somos conscientes de que somos equipos con realidades muy distintas. Pero mañana saldremos ahí e intentar dar la cara y hacer el mejor partido posible. En un escenario hiper exigente, lo sabemos. Pero la otra realidad existe. Y a veces la otra realidad asusta, asoma, nos empobrece, nos debilita y nos deja en un estado de desamparo muy grande a todos. Si hablas con los jugadores, ellos, y si hablas con jugadores expertos, te dicen las mentes. Y acuden a las mentes como un factor determinante a la hora de que en un mismo partido sean capaces de crearse mejores y en un mismo partido sean capaces de pensar que no pueden. Por lo tanto, la lucha es agónica. Va a ser una pelea impresionante de aquí a final de temporada. Y lo que sí que tenemos es marcar los objetivos. A día de hoy hay un objetivo en Liga que es muy claro, clarísimo, que ya se ha marcado en los últimos partidos. Y hay otro objetivo en Copa que es ilusionante y que vamos a intentar dar la cara por él hasta final. Y en el Real Betis Balompié la noticia es un hombre. Borja Iglesias. Ayer ya se da prácticamente por cerrada sucesión al Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Pues bien, imagen de 101 Televisión Sevilla esta mañana. El Panda ha acudido al entrenamiento, se ha ejercitado con total normalidad, arropado por su inseparable Héctor Bellerín. Y espera simplemente a que el Betis encuentre un sustituto a que cierre un hombre que pueda dar las prestaciones que ofrecía el Panda en la delantera verde y blanca. Suenan muchos nombres, pero dos por encima de todos. Raúl de Tomás, el delantero del Rayo Vallecano que no vive sus mejores momentos en la entidad madrileña, pero que sí es un goleador constratado en el fútbol español. Y el Chimi Ávila, el aguerrido delantero del club atlético Osasuna, que también estaría abierto a cambiar de aires después de haber perdido protagonismo en la entidad rojilla. Habrá que estar muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Y Manuel Pellegrini, que suma una pequeña alegría a estos días tortuosos que está viviendo con tanto rumor de mercado. William Carvallo ha vuelto a ejercitarse con sus compañeros. Ya saben que está más que poblada la enfermería verde y blanca, más roca esa ausencia, con lo cual le viene muy bien al ingeniero esa reincorporación del mediocentro portugués. Eso sí, habrá que ver cómo está, si está disponible para disputar algún minuto en el encuentro de fin de semana ante el Mallorca. El que sí va a estar, sin duda, va a ser Isco Alarcón, que se sinceraba con Jorge Valdano en Movistar. El tiempo para este viernes 26 de enero en Sevilla se presenta con cielos poco nubosos. Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso, siendo anormalmente altas para la época del año. Los vientos serán flojos de componente este, con intervalos moderados en la Campiña y en la Sierra Sur. ¿Qué tenéis en común, Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil tequieros. Hoy nos despedimos con una actuación musical muy especial. El pianista sevillano David Dorantes actuó anoche en la cena que la Diputación de Sevilla celebró en el Casino de Madrid con motivo de la Feria Internacional del Turismo. Así, este prestigioso artista delitó a los presentes con esta preciosa interpretación de Orobrói que quiso acompañar con Marina Valiente, una bailadora espectacular. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!